Por Blis en el Paso, Texas, me acuerdo y quiero llorar Suspiro por los recuerdos que ahora vengo a contar Rosalba Llego de Juárez, yo la conocí en el bar Una joven muy bonita, nunca la voy a olvidar Esa noche que tocaba, se me acercó a platicar Me dijo, aquí pasó el tiempo, no tengo a dónde llegar Cruce caminando el paso, y aquí estoy como ilegal Aquí yo no tengo a nadie, solo vine a trabajar Tras nuestras conversaciones, todo ese tiempo esperó Tras nuestras conversaciones, ella conmigo durmió Y de hace días de ocho meses, de mí ella se enamoró Y aquella noche Rosalba, se robó mi corazón La suerte trunca el destino, y también priva el amor Un día que salió a buscarme, la arrestó la inmigración Murió entre Juárez y el paso Murió entre Juárez y el paso, la prensa notificó Tu cuerpo despedazaron, y yo muero de dolor Maravillé entre Juárez y el espacio Díaz, voyez erreichto sobre todo ¡Gracias!